Comencemos la negociación antes de estar sentados, antes de estar discutiendo elementos importantes. En algún momento de la negociación necesitamos ser competitivos. No me preocupo de entender, de comprender, de saber qué es lo que yo realmente quiero y saber qué es lo que realmente la contraparte quiero. Nos ha pasado muchas veces clientes nuestros que esperan hasta último momento, esperan a ir a la mesa, a ir a reunirse. Y cuando están reunidos hay un montón de cosas que les da ansiedad. Dicen, hoy yo en mi empresa puedo llegar a hacer esto, tendría que analizarlo más, tendría que hacer esto. Y hay un montón de oportunidades que se pueden dar ahí y no se dan justamente porque no están preparados. Entonces te voy a dar tres elementos fundamentales a cabo de este libro. Primero es justamente la negociación comienza antes. Tenés que poder observar a la persona, tenés que prepararte a cuál va a ser la primera oferta. Vas a dar la primera oferta. ¿Quién la puede dar? ¿Qué estás dispuesto a pagar? ¿Qué no? ¿Cuáles son tus alternativas? La importancia es que en esa interacción que vos tenés, vos te prepares, estés listo para negocios. Nosotros tenemos cientos y cientos de negociaciones mensualmente. Ayudamos continuamente, todos los días, tres o cuatro o cinco. Y no hay nada más importante, nada más importante que tener una buena preparación. De no pensar, no esperar a ir a ver qué es lo que los otros quieren. Para prepararte, yo te aconsejo que bajes esta hoja. Esta hoja está acá. Es una hoja con las diez preguntas más importantes para prepararte en toda negociación. El segundo es, evalúa el proceso. Por ejemplo, ¿quién va a dar la primera oferta? Porque si vos das la primera oferta, vos estás anclando el precio. Lo querés anclar alto si estás vendiendo. Lo querés anclar bajo si estás comprando. Estos son unos conceptos muy importantes. Lo podés ver a todo esto en mi libro, Nunca temas negociar. Vas a ver los conceptos, yo los explico bien en detalle, fácil para negociadores. ¿Cuál es la mejor forma de entender un proceso de negociación? Acá está. Cuando estamos en una negociación, la mejor forma de ver, la mejor forma de seguir es esta. Primero de todo, comprender qué es lo que quiere la contraparte. La persona que comprende a la contraparte es la persona que realmente obtiene mejores resultados. Siempre comprende la necesidad y comprende el problema. Y fíjate que el problema tenga algún tipo de dolor o de necesidad de resolverlo. Porque hay gente que tiene un problema, que tiene necesidad, pero no quiere resolverlo. No tiene esa necesidad de resolverlo. Entonces, investiga eso. Después está siempre planear. Estoy muy bueno en toda negociación. Cuando queremos lograr acuerdos, planea, hace propuestas. Propuesta es lo que dice Harvard, las opciones. ¿Cuáles son esas opciones que yo llevo a la mesa? La propuesta. Sí, esta propuesta. Y pedí. Siempre llama a la acción. Siempre que muestres algo. Como mucha gente, muchos expertos en negociación te dicen, sí, bueno, cuando des algo, pedí algo a cambio. Y bueno, cuando estás presentando, pedí algo a cambio también. Los grandes, nosotros estudiamos más de 7000 casos. Nos damos cuenta que, claro, la gente siempre pide. Los estudios te muestran que al momento en que uno da una opción. Si yo no termino con esa opción, esa propuesta, si esa propuesta yo no termino pidiéndote, yo te doy la libertad de que no hagas nada. Y entonces, ¿qué es lo que yo aprendo? Lo importante de la negociación es aprender. Es aprender, es comprender al otro. Entonces, estamos aprendiendo. Pero si yo no te pido, yo no te exijo algo, vos decís, bueno, no me dijiste nada. Pero pedí, pedí, da y pedí. Sí, esto es la parte de planear. Estamos en la etapa 2. Y cerrar. Siempre que tengamos un proceso, no nos va a dar tanta ansiedad el hecho de que el proceso no terminó. Porque seguimos ese proceso. Cuando estamos focalizados en el resultado, y no nos damos cuenta que hay un proceso para llegar a ese resultado, cometemos el error de ponernos ansiosos, que las emociones nos jueguen en una partida mala, sentirte ofendido. Hay un montón de otras cosas que pasan. Por eso, cerra. ¿Cómo? Explicando el resultado a futuro, que el otro compare, mostrándole, si no arreglo con vos, voy a arreglo con tu competencia. Mostrándole el no arreglo. ¿Qué pasa acá con el no arreglo? Y escribí la victoria de tu contraparte. Mostrale a tu contraparte que este es un acuerdo muy bueno que está logrando. Y el tercero es, los negociadores no están locos, pero sí toman las decisiones en forma irracional. La parte irracional es algo que tenemos que asumirlo. Tenemos que asumir que la contraparte va a decidir por sus emociones y cómo. No siempre es racional, como todos pensamos. Entonces, te va a ayudar mucho darte cuenta que, si vos estás focalizado mucho en que todo va a ser racional, lo que vas a estar explicando es algo que no les toca el corazón, que no les toca las emociones. Yo te digo, yo te garantizo, una de las mejores cosas que nos ayuda y nos hace ver este libro, como mi libro, Nunca te vas a negociar, lo puedes conseguir en Amazon, es explicarte cómo yo tengo que entender la parte emocional y racional. Cómo la gente que se queda en que toda la negociación va a ser racional, como, por ejemplo, el CIDE Acuerdo, un libro excelente de la Universidad de Harvard, pero que ya tiene varios años, tiene más de 30 años. Son libros en que es muy libro para abogados, que todo es muy racional. Cuando en la realidad, hasta los abogados se dan cuenta que no siempre es así. Si alguien se hace loco, cuidado, que por lo general los negociadores no se hacen los locos. Y actúan a veces en forma irracional, sin cometer errores, sino sabiendo que lo están haciendo. Justamente para hacerte achicar, para hacerte retroceder, para empujar algún tema que no debe ser empujado. Entonces, siempre tenemos que ver cuál es la segunda agenda, porque si esta agenda de que me están empujando, que se están haciendo los irracionales, yo debo tratar de no respetarla, tratar de ignorar esa parte y seguir avanzando, porque por lo general la gente no es lo que toma decisiones y empieza. Y no todo es racional, pero hay emociones que juegan, y esas emociones hacen que ellos exageren y traten de desviar. Si no solucionas este tema, vas a tener siempre resultados más bajos de lo normal. Necesitamos saber pedir lo que nos corresponde, saber pedir lo que le corresponde a mi empresa, saber reclamar esa parte. ¿Cómo podemos trabajar en este tema? ¿Trabajar para qué? Para que ese estilo competitivo versus estilo colaborativo, sepamos cómo trabajarlo, cómo unirnos en eso. Pon el ejemplo. Vos tenés ahí la parte competitiva, que se genera cómo. Justamente con el ejemplo que vimos, con el tema del dinero, los participantes rara vez se preocupan por la relación. Pero eso no siempre es cierto. Tenemos que ser más flexibles y pensar en esto. Cuando llegue el momento de hablar de dinero, sí, es un tema un poco difícil para ambos, pero tenemos que hacerle frente. Tenemos que ver, tenemos que ver y tenemos que trabajar en eso. Por otro lado, la parte colaborativa es algo mucho más integral. No estoy, dame esto, te doy esto, dame lo otro. No estoy en ese pequeño. Pero estoy en una forma más cooperativa. Entonces, mi consejo siempre empieza por la parte cooperativa. Una vez que se entendieron en eso, entonces ahí sí podés avanzar en otra parte. Yo te recomendaría esto, que tenés que parecer una persona influyente. Tenés que tratar de influenciar, persuadir. Y eso es clave al principio de toda negociación. Muchos creen que yo no tengo la necesidad de influenciar, que lo que yo crea va a estar bien, lo que yo tenga va a estar bien. Y eso es lo que yo tengo. Pero no es tan así. En la negociación, la percepción del otro en cuanto al poder, a la influencia, a los datos que estoy poniendo, a cómo estoy trabajando, dice muchísimo. Entonces, si vos querés tener poder, si vos querés influenciar, adquirí eso, ¿no es cierto? Adquirí más. Hacé preguntas. Hacé preguntas abiertas. Buscá cuáles son los puntos. Hacé tu preparación. ¿No? Siempre te digo, esta hoja la podés bajar acá en el instituto de negociación, acá abajo. ¿No es cierto? Que te va a ayudar muchísimo a estar preparado. No, porque tenemos que estar preparados, necesitamos darnos cuenta que esa adquisición de conocimiento es lo que más te va a ayudar. Acordate. Suscríbete acá debajo. Vas a tener, no solo todos los días, un email, pero te va a ayudar esto. La gente que negocia mejor, son mejores líderes. Tenemos que hacerlo esto por mejorar nuestro liderazgo. Y el otro punto, el otro consejo que te quería dar es esto. Pero, construir relaciones sólidas, siempre. Busca aumentar la simpatía. Puedes aprovechar la simpatía para aumentar tus poderes de persuasión. Siempre tenemos que buscar eso. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar siempre. Bueno, acá están los intereses de ellos. Acá están. En mi libro, Nunca temas negociar. En mi libro, yo te explico bien cómo vamos trabajando. ¿Para qué? Para identificar cuáles son los objetivos, cuáles son las necesidades. ¿Qué es lo que está en juego? Es importantísimo entender qué es lo que está en juego. ¿Qué es lo que pasa si no lo consigo? ¿Qué pasa si lo consigo? Entonces, todo esto nos va afectando y tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar como partes interesadas de hacer eso. Integrarnos con la contraparte para que se sienta cómodo. Evalúa los intereses de la otra parte. También evalúa los tuyos. Evalúa y trabaja en esto. Y también evalúa el apalancamiento que tenés. ¿Qué poder tenés en la negociación? ¿Cómo podemos obtener mejor? Vos me has escuchado a mí hablar del VATNA. Que puedes ver videos acá en este canal del VATNA. El VATNA te da mayor posibilidad de obtener poder en la negociación. El VATNA viene del método de Harvard. El método de Harvard son los siete elementos. Uno de los siete elementos es el VATNA. Best Alternative to a Negotiated Agreement. Entonces, esa es la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Ya fue negociado. Entonces, ¿cuál es mi mejor alternativa? Eso te va a dar poder. Acordate, no te olvides. No dejes que nadie te saque de esto. Si vos querés tener mayor poder, prepará. Busca una alternativa. Mirá los videos con ejemplos de alternativa. La preparación te va a dar la posibilidad de escuchar mejor. De ayudar a la otra persona a que él te comprenda. A que él te entienda. La negociación, la persuasión, la influencia. Es para que seamos mejores líderes. Así que, te invito a que vayamos ya mismo a ver otro video sobre el método de Harvard. Método de Harvard, estos siete elementos te van a ayudar. No solo el VATNA es bueno, pero si no, quiero que veas como las opciones, la comunicación, las relaciones, te van a ayudar a generar mejores acuerdos. Vamos ya mismo a ver otro video de los siete elementos del método de Harvard. Vamos ya mismo. Ahora vamos. Gracias.